Los truenos que acompañaron al torrencial aguacero que cayó sobre Ucaña el pasado viernes fueron el preámbulo para que los candidatos a la alcaldía del segundo municipio de Norte de Santander se llenaran de ansiedad viéndose las caras en diferentes panoramas. Uno de estos fue previo al encuentro en vivo ante un centenar de espectadores y en directo para los miles de televidentes. Con más de 24 horas de anticipación, todo un andamiaje logístico y administrativo estaba rodando a toda máquina. Una infraestructura que aseguraba una puesta en escena propia para los protagonistas de una de las series que más mueve espectadores cada cuatro años. La campaña para llegar a la alcaldía. Un montaje que requirió inversión, paciencia para tener una escenografía perfecta y asegurar un evento de altura. Viene acoplando todas las áreas de trabajo, en especial el área de redes, el área de producción propia viene haciendo todo este tipo de ajustes. Vemos que la parte de la construcción de la mesa, de la tarima, la iluminación está por parte del área de redes y gracias también al apoyo que hemos tenido de la presidencia y gerencia y las diferentes jefaturas de la empresa. Entonces es un trabajo en grupo, un trabajo que TV San Jorge va a ver reflejado mañana y los usuarios también van a ver reflejados en esta gran transmisión del encuentro de candidatos. Con el montaje listo esperando a sus invitados especiales, bajo pleno aguacero, hacia las seis de la tarde se marcaba la puntualidad a la cita con los socañeros y uno a uno fueron apareciendo con el consabido séquito de seguidores y asistentes. En el mismo orden de llegada al estudio dispuesto como camerino fueron teniendo su primera prueba de fuego ante una esbelta maquilladora, quien los iba poniendo a punto para que dieran su mejor registro frente a los reflectores y las cámaras. Aprovechando que la lluvia no amainaba, candidatos, acompañantes, periodistas y empleados de Azucap pasaron a un momento simbólico. Tomarse un sorbo de la armonía mediante un brindis en el que se hizo el compromiso de mostrarse ante el público asistente y televidente sin fricciones y todo enmarcado en los diferentes planteamientos políticos. El agua no fue más obstáculo y se decidió dar apertura al encuentro con la presentación de cada uno de los candidatos, quienes acompañados de una agraciada edecán, pasaron a una segunda prueba de pasarela para llegar al asiento que previamente se había sorteado. El saludo inicial de cada uno de ellos no dejó de tener una dosis aguda, pues todos se presentaron con la intención de marcar diferencia por donde se les diera la oportunidad. La atención de los socañeros y de los cientos de internautas que seguían la transmisión por internet también montaba en su clímax. Las redes sociales tenían sus propios participantes en el encuentro, con comentarios de toda talla dirigidos a candidatos y a quienes aparecieran en pantalla. De entrada, los candidatos tuvieron su espacio para dirigirse directamente al público, con la ya implementada retórica incluyente de género. A todos las ocañeras y ocañeros, nosotros nacimos en un momento determinado y con una razón de ser. Y los pobladores de Ocaña tienen que saber hacia dónde vamos. Así, cada uno de los candidatos buscaba hilar sus ideas para mostrar una postura diferente y mejor que la de los demás, todos listos para recibir la tanda de preguntas y suplir las expectativas de la gente que estaba atenta a sus intervenciones. Para que la gente conozca nuestras iniciativas y nuestros proyectos. Trabajando con la comunidad de nuestra región. La suerte de los candidatos ya estaba sorteada. Cada uno ya en su lugar, con las primeras intervenciones, buscaba generar un impacto positivo en televidentes y asistentes. Alguien que sepa de seguridad, de estrategias. En vez de ayudar a la población, lo que hace es llegarla más a la miseria. Todos con un mismo sentir ante la cita programada por el canal comunitario TV San Jorge, para que los ocañeros pudieran conocer de primera mano aspectos de sus planes de gobierno. A todos los candidatos, gracias por querer presentar a la ciudadanía sus intenciones para los próximos cuatro años a través del principal medio de comunicación local. Gracias a ustedes por la invitación. Una vez más, la línea diferenciadora a la traza a su CAP TV San Jorge, un evento de relevancia para la comunidad. Una labor esforzada que orienta su visión hacia la comunidad, para que día a día esté bien informada. A un análisis, a un gran...